Acá hay una crisis de régimen político que la oposición tradicional que hoy es el peronismo gobernó la provincia desde el 83 hasta el 2015 y en ese sentido no le ha aportado ningún tipo de salida a las mayorías populares y en ese sentido somos partidarios de llamar a una deliberación popular a toda la masa de trabajadores que hay en la provincia para constituir una vanguardia, una nueva dirección del movimiento popular que pueda tomar en sus manos todos los resortes económicos porque acá lo que se va a discutir es quién va a pagar esta fenomenal crisis. Si la vamos a pagar nuevamente los trabajadores como hemos pagado las sucesivas crisis que hemos atravesado en la provincia y en el país o la van a pagar los verdaderos responsables que son los empresarios, los capitalistas y sus funcionarios políticos que son los que nos llevaron a esta crisis. Así que en ese cuadro es que planteamos que acá se tienen que ir los gobiernos que están llevando la ruina a las masas populares y convocar una asamblea constituyente soberana y con poder que discuta qué hacemos con los recursos naturales, qué vamos a hacer con los grandes resortes económicos, cómo armamos un proceso productivo en todos los parques industriales que hoy están vaciados, cómo armamos un proceso productivo con el ingenio de la esperanza y así aseguramos que los resortes económicos de la provincia estén en beneficio de las mayorías populares y no de una minoría concentrada como históricamente ha sucedido. ¿Tienen que acelerar los tiempos para la campaña, los diferentes partidos políticos a adelantar la elección? Bueno, el Partido Obrero y el Frente de Izquierda está en campaña política en todo momento, en el sentido de que somos fuerzas que intervenimos en todos los escenarios de crisis. Así que desde ya vamos a impulsar una campaña con estas características como la que te estaba contando y eso va a ser nuestro programa político en caso de que se lleguen a las elecciones. ¡Suscríbete al canal!